El año pasado nosotros, al final de esta gestión, se ha firmado un acuerdo con lo que es la empresa Voltray y también lo que es OcoDevi. Esto, justamente, estas empresas están promoviendo lo que es la plantación de la tara. Es una leguminosa muy importante, su fruto muy valioso, y justamente hay una empresa procesadora de tara, la harina de tara, y bueno, han visto ellos conveniente como aliado estratégico la Universidad ISEAFOR, ¿no? Este centro especializado en producción de plantas agroforestales, y bueno, nosotros ya hemos iniciado ya con la producción de esta especie, y también estamos haciendo investigación, ¿no?, de esta especie, porque es una especie que se está promoviendo, y bueno, se está adquiriendo nuevas técnicas, y bueno, gracias a esta alianza, bueno, ahora tenemos la visita de un técnico especialista en lo que es la producción de tara, ¿para qué? Para fortalecer a la producción que actualmente nosotros, en el vivero de Chocloca, se está produciendo, ¿no? Entonces, ISEAFOR está, a través de la facultad, está trabajando en ello, y los técnicos que acompañan a la producción, pues, ellos han requerido una mayor capacitación, ¿para qué? Para que la producción se cumplan, ¿no?, los plazos, y también todo lo que es el manejo, ¿no? Nos permite iniciar con una línea de investigación en lo que es la producción, y de hecho ya tenemos un tesista, un tesista que hoy igual nos va a acompañar a Chocloca, y ya va a iniciar con su trabajo de investigación, porque a partir de la tara hay una línea de investigación que va desde la semilla, ¿no?, para ver el tema de la eficiencia de germinación de la semilla, va al tema del sustrato, porque se trabaja con un sustrato que esté libre de impurezas, y bueno, ¿no?, todo lo que es el proceso del manejo, ¿no? Nuestra presencia se debe al hecho de fortalecer el acuerdo que tenemos, alcanzar las metas que se han planteado en el acuerdo, debemos producir 50.000 plantines de tara en el vivero de Chocloca, y bueno, creo que es un acuerdo importante con el hecho de fortalecer nuestras debilidades, y nosotros, desde nuestra experiencia, poder compartir todo lo que se ha venido trabajando ya bastantes años atrás en el tema de la producción de plantines de tara, y que estos plantines puedan llegar también a las familias de la región. Se tiene una gran demanda de plantines para familias que están emprendiendo en la plantación de tara, entonces, es una iniciativa que se ha empezado ya bastantes años, y la idea es fortalecer y que la producción de la tara sea una alternativa de ingreso económico para las familias. La tara es un árbol que produce unas vainas, estas vainas se pueden industrializar, tener harina de tara que va a la industria del cuero para curtido, y si se ha curtido de cuero de alta calidad, y bueno, y las semillas, las pepas, se pueden utilizar para obtener goma de tara. Goma de tara es una goma comestible que se puede utilizar en diferentes procesos, puede ser pasteles, sopas instantáneas, medicamentos, tiene un sinfín de usos, tiene un gran mercado. La tara en este momento es un producto, un cultivo potencial para los bolivianos. Nos hemos expandido ya a nivel nacional desde Chuquisaca, estamos ahora en seis departamentos de Bolivia, en zonas potenciales para plantación de tara.